En temas de salud, tener un nivel bajo de potasio puede causar problemas como fatiga, problemas digestivos, dificultad de respirar y calambres. Así que para tener un buen nivel de potasio en nuestro sistema es bueno comer chavacanos, plátanos, jitomates, yogur griego y lentejas. En más temas de salud, aumentar vegetales verdes en nuestra dieta puede ayudar a mejorar nuestra salud cerebral y disminuir el riesgo de otras enfermedades. Así que les convertimos en la lista de los vegetales más saludables que son verdes, que incluye repollo rizado, repollo, espinacas, lechuga romana y rúcula. Las espinacas son buenas porque ayudan con la producción de células rojas de sangre y pueden ayudar a prevenir defectos durante el embarazo.